Ansias de venerme y de besar Loca sensación que a mí me da Sueño con tus besos y caricias Para contener mi soledad Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Ansias Ansias de tenerte y amarte Pero no estás Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que anhelo yo Miquel Miquel Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Olvidas lo que yo fui Fui un amante que en tu vida Acariciaba tu pecho Un pecado cometido Al satisfacer tu cuerpo Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Olvidas lo que yo fui Fui uno más que entró en tu vida Anhelando tu cariño Otro más que entró en tu cuerpo Y ese día te dio su abrigo Música 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 Ya no preguntas por mí No, 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 no preguntas más Olvidas lo que yo fui Un vicio que no me deja Arrancarme de tu vida El aroma de tu almohada O lamento de tu herida Ya no preguntas por mí No, 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 no preguntas más Olvidas lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos Siento ese calor divino Pero al despertar yo pienso ¿Qué será, será? Música Dile, dale Dile, dale Orquesta afición Gracias por ver el video.